¡Aplausos! 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 Si que te pueda ver Que el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se arregle otra vez Si sabe donde estés Que el amor es más fuerte Esperaré porque el amor es más fuerte Esperaré porque el amor es más fuerte Si yo te conocía en primavera Me tiraste tú de primera